Tras las constantes lluvias, este es el recuento de daños en la red vial de Totonicapán. En horas de la noche se reporta deslizamiento de tierra en algunos puntos. Personal municipal de la cabecera departamental efectuó trabajos con maquinaria para la limpieza y habilitación del paso vehicular. En la comunidad de Xesuc San Cristóbal Totonicapán, el río se desbordó e inundó el camino principal. En la ruta interamericana en el kilómetro 190 se registró un deslizamiento de tierra. Bomberos municipales, departamentales y maquinaria pesada trabajaron en el área para dejar libre el paso vehicular. Estas son algunas recomendaciones que emiten los bomberos municipales departamentales a quienes transitan por esta importante ruta al occidente. No exceder los límites de velocidad, tener buenas luces, revisar los vehículos antes de salir, el tema de las llantas. Porque así como en este lugar, después de un derrumbe siempre queda lodo. Asimismo en el kilómetro 194 de la Ruta Nacional, personal de la municipalidad local procedió al levantamiento de lodo que ponía en riesgo a los conductores. El río principal creció en su cauce. La Conrede recomienda mantenerse en alerta ante cualquier emergencia. Un reporte de Leopoldo Batz desde Totonicapán.